Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, empezamos con los videos de expareja primera quincena de septiembre, te tocó a vos Sagi, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a utilizar este mes la baraja de Marsella, acompañamos con Rider White, Osho Sen, Lenormand, sacamos una gema para tu quincena y un arcángel, así que bueno, vamos a empezar, te recomiendo Sagi que veas el video anterior, si no lo viste te lo pincho ahí arriba con todas las recomendaciones que dejo, si tú sos luna ascendente de Venus, son Sagitario, esta lectura es para vos, Como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que además vuelva al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? Perfecto, perfecto, vamos a desplegar con Rider White, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que te avisa cada vez que subo un video, o cuando vos los streaming tarot en vivo, Sagi, no te los pierdas, están re divertidos, activa campanita si participas de ellos, dame tu apoyo con tu super like y compartir el video a algún amigo para que también tengas su lectura, ¿sí? Sagi, estás hecho un fuego, vamos a sacar con Rider White, esta cartita, vamos a ponerla más para atrás, ahí está, vamos con qué siente, ¿qué piensa? Queda al respecto Ok Sacamos ahora de normal Las nubes, las vamos a dejar acá Sacamos hoyos en El éxito para vos, para esta quincena, Sagi Vamos a ver qué gema te sale Toda esta data, espero que, bueno, te acompañe esta quincena en varios aspectos de tu vida, te ayude en tu camino a la evolución Cuarzo rosa, gema de aire, conexión con un signo de aire, o quizás con tu ascendente Esa es la posición de yoga, alongación Y el chakra a trabajar en naranja Dejamos aquí Número 27 ¿Sí? Cuarzo rosa, si lo tenés, lo he posado en boleto Vamos a ver Vamos a ver Camael Camael Bueno, acá tenés Googlealo, buscalo Debe tener un mensaje super power para vos, para esta quincena Mucha, mucha data para vos, Sagi Vamos a empezar con la interpretación Ya tenemos todas las cartas en la mesa Primero voy a decir los signos fuertemente involucrados, Sagi Bueno, signo de Aries, signo de Scorpio, Géminis, Tauro, Leo Virgo Bueno, esos serían Pisces, esos serían los signos ¿Sí? Igualmente, como que seas Sagi, ya esta lectura es para vos Bien, vamos a empezar En cuanto a los sentimientos Sagitarios Me sale la carta del arcano mayor del carro Acompañado del 2 de oros El 2 de copas Y el 4 de bastos invertidos A ver Yo creo que esta persona en este momento Con el tema del corazón No lo veo muy equilibrada o equilibrado ¿Sí? Creo que sigue teniendo igual restos de No sé, si pasaron un momento de dolor Sigue teniendo algo de dolor Si están pasando un momento de sanidad interior los dos Sí, está pasando por ese momento O sea, todavía está atravesando una situación ¿Sí? En el caso de que hace mucho tiempo que te separaste Siempre digo en todos los videos Capaz que en alguno no me acuerdo de decirlo Pero si ya sos espectador o espectadora del canal Tenés que saber que Poco tiempo para mí es hasta dos meses Más no, ¿sí? Y mucho tiempo ya, bueno Empieza a correr desde ahí Seis meses ya está Ya pasó un tiempo Bastante considerable Es una relación que terminó ¿Sí? Entonces si todavía no tenés en claro Si tu relación terminó o no O cómo es el tema Yo creo que, bueno Esto es Esta lectura se puede dividir en dos Sagi Si hace poco que te separaste Creo que acá están los dos como bastante tensos Enemistados Y haciéndose la cabeza De situaciones poco claras Queriendo que, bueno Alguno de los dos baje Se los ve Por eso signo aire Yo creo que acá hay como La lucha constante De que esta persona se centre en la relación Voy tirando lo que veo en las cartas Así que conectá con lo que es para vos Y lo demás es para otros Sagi ¿Sí? En cuanto a los sentimientos Claramente sigue estando involucrada Involucrado sentimentalmente Pero acá se ve Están los dos Un lado para el otro O sea Vos van para allá Y ella o él van para allá Para el otro lado Caminos diferentes Bien Yando para adelante ¿Sí? Extrañándose Pero Viendo que de esta manera Las cosas están funcionando ¿Ok? Sagi Es muy probable que esta persona Haya seguido con su vida ¿Sí? Pero bueno Siempre está El El Bueno El recuerdo Te podría decir De lo vivido En cuanto a los pensamientos Sagi Creo que Ahora Voy a explayar un poco más Porque es donde más data tengo Me sale la carta De la torre Y la torre Está hablando de Siempre tiene la Digamos Certeza De que Esa situación terminó ¿Sí? Habla de soltar Habla de decir Basta Habla de decir Hay que seguir adelante Hay que entregar al universo Hay que Sanar ¿Sí? Habla de todo eso Pero independientemente De lo que diga El arcana mayor De la torre Nunca van a dejar De estar Vinculados Bueno En esta área mental Se ve Se ve que se piensan Mutuamente Porque por más que esta estructura Cae ¿Sí? Pero ustedes están En constante caída Están en constante pensamiento En constante Eh Situación de pérdida Situación de 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 Haber cortado Por eso si hace poco Que te separaste Claramente están A full Los dos pensando En esta separación Y en acostumbrarse A no hablarse seguido Es todo un tema Pero si ya sé bastante Yo veo que esta persona Claramente Ya pasó Por el momento De introspección Sabe lo que quiere Eh Y veo una persona Bastante cerrada A Eh Permitirse Emociones Bien En cuanto a las acciones A futuro Sagi Ah Bueno Me sale el tres de espados Así que para un porcentaje Muy grande Se sintió Defraudado Con una situación Desleal Eh Es algo mental El tres de espadas Es una Traición También Lo tengo que decir O quizás algo Que se imaginó Que no está seguro Segura Ok Acciones La fuerza El sumo sacerdote El rey de espadas Y el seis de espadas El rey de espadas Invertido Y la fuerza Entonces A ver Creo que para los que hace poco Que se separaron Van a atravesar una situación Pero van a llegar Un entendimiento Porque es un tema mental Acá No veo la acción De la infidelidad Por ejemplo ¿Sí? Para los que ya pasaron Bastante tiempo Creo que esta persona Claramente Eh Le hizo bien Su tiempo Le hizo bien Creo que fue algo mutuo El Estar cada uno Por su lado Ambos Ambos Evolucionados Eso está claro Y sería Una vivencia nueva Volver a conectar ¿Sí? Yo creo que esta persona Siente que Que se apartó De tu vida Aún teniendo el corazón Involucrado Entonces Que tuvo que hacer Un esfuerzo mental Súper Súper Enorme Pero veo que es una persona Que está tranquila Dentro de todo Que está dispuesta Ahora Mucho Más A una conversación Entonces Para un porcentaje Eh Van a animarse A la Algo Algo Sagi Se tiene que animar Tu ex Porque la fuerza Habla de De tomar coraje A una acción Que es la acción De que hará En esta quincena Y bueno Acción De De algo O de pedir perdón O de Mandar un whatsapp O poner un me gusta Habrá que adecuarlo A tu situación Y a lo que se puede ¿Sí? Así que Bueno Se ve movimiento No te digo Reconciliación Porque acá Todavía no sale Pero bueno Claramente Sagi Hay que seguir Esperando Vamos a ver Que sale La quincena Que viene La carta Yo sé Que te salió Para vos Sagi Hermosa El éxito Bueno Es una de las mejores Cartas Yo creo Que del tarot Y habla Habla sobre Que vas a lograr Claramente Tu objetivo Y anhelo Del corazón En la carta Le norman Las nubes Me está hablando Sobre Muchos sueños Y situaciones Compartidas Que los dos Quieren Alelan Así que Es muy probable Que tengan Una conexión Muy pronto También habla De la mente De relajar La mente O bajar un poco Más a la tierra También Te recuerdo Sagi Tu gema Mira que hermosa Que eres Ojalá La tengas Así la podés Usar De amuleto Cuarzo rosa Número 27 Gema de aire Y tu arcángel Kamael Dejame En los comentarios Sagi Que si conectaste Con la lectura Si estás atravesando Por esta situación Creo que todavía Hace falta Agua bajo El puente Aquí Por lo menos Para esta quincena Vamos a ver Que dice el tarot La quincena Pasada Para eso Activa la campanita De notificaciones Si todavía No te suscribiste O me seguís Por facebook Hacelo ahora Dame tu apoyo Con tu like Y nos vemos En un próximo video De expareja Primera quincena De septiembre No puedo creer Les mando un beso Hasta luego